Oh Dios, Tú eres mi Dios Con ansias y yo te busco Desde el amanecer Mi alma tiene sed de Ti Todo mi ser te anhelo En esta tierra seca A ti me aferro Me entregó por completo Me da seguridad Tu mano me sostiene A ti me aferro Me entregó por completo Me da seguridad Su mano me sostiene Como un agachín Como un agachín Oh Dios, Tú eres mi Dios Con ansias y yo te busco Desde el amanecer Mi alma tiene sed de Ti Todo mi ser Te anhela En esta tierra seca Ah, a ti me aferro Me entregó por completo Me entregó por completo Me da seguridad Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Como un agachín 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 Te anhela Te anhela Te anhela Me digre Nada me satisfacé Soy feliz bajo tus alas Nada me satisfacé Nada me satisfacé Soy feliz bajo tus alas A ti me aferró Me entregó por completo Me da seguridad Cuando me sostiene A ti me aferró Me entregó por completo Me da seguridad A ti me aferró 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 Lo mire, lo mire, lo mire, lo mire